Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dota Underlords y en este caso gente, si ayer comentábamos el primer post del top 1 del mundo viendo un poco la teoría de lo que para él eran las mejores combinaciones y cómo hacerlas hoy justamente vamos a ver la práctica, así que os voy a dejar a continuación con una de las partidas del directo de ayer como ya sabéis, streameo todas las noches en mi Twitch, yugo con tres y barra baja tv donde podéis encontrarme desde las 22.00, 23.00, hora española, en adelante y antes de dejaros con la partida comentar varias cosas jugar de esta manera evidentemente no nos asegura hacer un top 1, ni siquiera nos asegura hacer un top 4 muy importante la gestión de oro, muy importante llegar con una economía fuerte al late game y sobre todo gente, si veis que todo el mundo está pillando las mismas unidades que vosotros salvajes, druidas, asesinos, lo que sea, no seáis cazurros y os metáis 6 jugadores a picar las mismas unidades porque no lo vais a poder hacer, hay muchas combinaciones fuertes en el early, podéis meter guerreros, podéis meter caballeros y luego ya nos desprendemos de ellas y hacemos esa transición que tal vez sea lo más difícil de esta forma de jugar, hacer esa transición de las unidades que nos han funcionado en el early mid a esas unidades que queremos utilizar en el late game de la partida, eso es categoría 4, eso es categoría superior dicho todo esto os dejo con la partida que espero que os sirva a modo de ejemplo fijaos en la economía, en cómo hacemos la transición y cuándo hacemos las subidas de nivel a la gente que lo ve en diferido, agradezco un montón que estéis ahí viendo los directos lo siento mucho por si algunas partes están silenciadas por el copyright de la música pero se hace mucho más ameno a la gente que está en los directos y me parece justo que ya que deciden pasar su tiempo aquí conmigo ya al igual que yo decido pasar mi tiempo con vosotros pues por lo menos que lo pasen más ameno con música y eso, ¿no? antiguamente no lo metía por el tema del copyright de cuando sale en diferido pero ahí están las disculpas para la gente que lo ve en diferido lo que decía, alguien por favor que esté viendo a Rainout algún alma caritativa que me diga si se escucha todo bien, todo correcto como al principio de cada directo, se tiene que escuchar y durante cada directo música, juego, bot yo voy a abrir aquí el Twitter que yo no sé creo que tengo demasiadas esperanzas tal vez pero espero que esta semana se venga algo gordo, gente, sí o sí hey, muchas gracias a todo el mundo que ha dado me gusta en Twitter de verdad, que gente tan maja bueno, vale o zid, men o zid, men tengo mucho caballero, eh para hacer un early realmente iba a hacer un early con guerreros visto lo visto que tenía el Dux, pero un borracho mmm Hmm. Hey, muy buenas. ¿Qué pasa, tío? Qué prontito has llegado hoy al directo. También he empezado igual yo más tarde. Y eso ayuda. ¿Cómo va eso? ¿Empiezas a sentir tú también en el espíritu del aburrimiento de gente de Valve? Necesitamos ya temporada 1. Necesitamos ya cambios. Necesitamos ya cositas. Todavía no has llegado a ese punto. ¿Vale? Buenas Atreyu Pues un poco sí Bueno, ahora estoy haciendo un poco Porque nunca repito Willard Bueno, eso es bueno Eso es bueno Yo, fíjate, venía Que me pedí el cuerpo Empezar a jugar guerreros Porque me han salido ahí los Tux Luego el Axe Y me han dado una ronda 2 Caballeros, sacas coporro Y digo, pues nada Caballeros ¿Qué pasa, Mizodaku? Me da rabia, eh Pero no voy a vender Ni el Venom Ni... Podría haber vendido el Venom a lo mejor Porque yo creo que lo tiene hecho ya alguien, ¿no? No, no lo tiene hecho Bueno, vamos a tirar así Así subo un poco La que uso mínimo Eh, sí Mizodaku Puede ser Puede ser De hecho Puede ser que las primeras partidas Que estoy más fresco Aunque hoy he empezado más tarde Porque estaba reventado Pero igual Las primeras partidas Que estoy más fresco Sí que Hacemos un poquito Lo del vídeo Y luego ya Depende también De si hay cartas De por medio Y eso Pero sí Sí que tengo intención Muy buenas, Adotex ¿Sabéis lo que pasa? Que como lo ha puesto en Reddit Y tiene muchísimo tráfico Reddit Sobre todo en la comunidad De habla inglesa Yo creo que todo el mundo Va a estar jugando eso Porque la gente es así De vaga Es así de dejada Y aunque Bebe lleva jugando eso La primera semana Que cambiaron lo de Lord No Porque sí que es cierto Que estuvo experimentando Y probando un montonazo de cosas Pero por lo menos Por lo menos Lleva 3-4 semanas Jugando de esa manera O sea Que cualquier persona Que vea sus directos Sabe que está jugando eso Pero seguro que Es ahora Cuando he hecho el post Cuando la gente va a empezar A copiar ese estilo de juego Entonces por eso digo Que es muy probable Que esté muy pillado De hecho Si miráis Justo lo que he comentado Druidas, salvajes O sea Echad un vistazo ¿Vale? Salvajes, salvajes Velicoso para el early Velicoso, salvajes, druidas O sea Tiene tanto poder Este tío Al final yo creo que es El streamer más visto ¿No? De Underlords Y además En una plataforma como Raid Que es probable Que mucha gente Vaya a estar haciendo Lo que ha comentado hoy Tenía que haber estado Más rápido Haber venido El chao ya Subido vídeo ¿Qué está ocurriendo? Me he perdido Sí, cgea He subido vídeo Yes Sobre un poco La primera vez Que digamos Que de forma Pública Ha dado un poco Su opinión del meta En el top 1 Y demás ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? Ok Vale, Trent 28, 28 Muy buenas, Blink96 ¿Qué pasa? Saludos ¿Cómo va eso? Vamos a tirar por el yelmo Porque la ejida puede estar muy bien Pero ya nos obliga un poco A estar en los puestos bajos, ¿no? Realmente para sacarle partido Y no queremos estar en los puestos bajos Luna no pinta nada aquí Pero realmente, me ha salido una luna 2 estrellas Da buen daño sustain, la voy a dejar ahí Ya que la he montado, voy a aprovechar ese gasto de oro Porque me ha costado 6 de oro hacerla Y si la largo, la vendo por 4 Entonces hay que sacarle partido Todo lo que se pueda Nos va a venir bien, sobre todo Para toda la gente que está haciendo Esta transición también de La build de salvajes, de invocaciones Para ir limpiando summons Nos va a ir muy bien para eso Y en la próxima ya podemos hacer level up Empezar a buscar los categoría 4 Y meter el lican para jugar con salvaje 4 Primordiales Está fuerte ese tío, ¿eh? Lleva varios 2 estrellas Lo que pasa es que sí que lleva Una build más cara que la nuestra Tiene menos oro Es que el luna está haciendo Justo Justo el rol que necesitábamos Alguien que metiese daño zonal al principio Lo tiene bien cubierto, ¿eh? Y estamos en racha Voy a tener que hacer level up Para mantenerla Así que fuera gordo Level Nos mantenemos por encima de 50 Ya en ronda 13 Y el lican para adentro Puff, controlas más No te había oído mi zodacu Pues mira, justo lo que estábamos hablando Más o menos Más o menos es esto, ¿vale? O sea, realmente no estás obligado a jugar Ciertas unidades al principio Pero sí que es Jugar unidades que más o menos funcionen Que puedas hacer una racha de victorias Y si no haces racha de victorias Que no pierdas demasiado vidas En las rondas Sin gastar mucho oro Que puedas ir funcionando con eso Esta por ejemplo La vamos a perder por muy poco Porque le quedaban dos hits El Venomancer Pero No comemos mucho daño Que es mantener la regla, ¿no? De perder siempre Siempre que perdamos Perder menos de 10 Mientras Seguimos subiendo el nivel Sin que pare, ¿eh? Level, level Oh Oh Bueno, que se ha quedado el Londruiz Una estrella, ¿eh? Pero bueno Si me dan a elegir aún así Londruiz una estrella Y Lika en una estrella Me quedo con el Londruiz Y encima tenemos posibilidad De que suba dos Y el tren no lo puedo quitar Porque necesitamos un tanque ahí De verdad No aguanta demasiado A la ronda 15 Vamos a pillar un Alchemist Así que puede empezar a ser ese tanque Y a lo mejor sí que puedo Tengo dos opciones Subir el tren Para mantener Londruiz 2 O largar el tren Y meter el Alchemist delante Y hacemos brujos Con el Venomancer Va a ser más barato eso Menos fuerte también Pero más barato Vale, pues unas gotas Botas aquí Cuando busquemos jugar el meta Intentamos gastar Lo menos posible Sí, eso siempre Mezodaco Eso es algo Lo llevo diciendo Desde la última parche No gastar dinero O sea, no hacer rolls Básicamente Que no sean los gratuitos Y si haces algún roll Porque sea, por ejemplo Que tienes cuatro unidades Repetidas ya Y tienes cuatro a punto de subir ¿Vale? O sea, que un roll Te dé muy asegurado Que vas a subir una unidad Efectivamente Si no, ir a lo seguro Que es la subida de nivel El nivel siempre te va a dar Una unidad seguro El roll no siempre Te va a dar lo que buscas Pero si tienes muchas probabilidades De subir algo de estrellas Que vayas a utilizar luego en el late Ahí, por ejemplo, sí ¿Vale? 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 Esto lleva, por ejemplo Daño mágico Daño mágico a saco Entonces tenemos que meter Escamosos Uf, se me antoja Que igual nos gane Está la cosa así, así Vale, vale Lo hacemos Ey, ¿qué pasa, Jekid? Hola, Reptil Buenas, también Ahora me veré el vídeo de YouTube Perfect Es que nada más que tengo 50 euros Suelo hacer algún roll Cuando veo que pierdo demasiado En early mid Vamos a ver Si, por ejemplo Estás aquí último ¿Vale? Esto es recomendación mía Si estás aquí Donde está este tío Que tiene 40 vidas Y tú miras esto Y todo el mundo tiene 6, 2 estrellas Y tú tienes 2 de 2 estrellas Mejor que jugar por encima de 50 de oro Juega por encima de 40 de oro Juega por encima de 40 de oro Porque tienes que hacer roll Te tienes que volver a meter en esa partida En la que estás fuera Todo el mundo te saca un montón de estrellas Pero en ese caso En el que estés último Y es que estés fuera de la partida Ya prácticamente Mira, por ejemplo Ahora tienes 2 casos ¿Vale? Yo acabo de subir a nivel 8 Y este tío también acaba de subir a nivel 8 Tenemos vidas parecidas La diferencia es que yo tengo 50 de oro Y él tiene 6 Ahora le va a tocar Volver a meterse en una economía buena Y le va a tocar sufrir Un huevazo de rondas Por lo menos tiene 5 rondas De mala economía Y acabo de sacar aquí un troll warlord Qué pena que no tengo el doctor Desde el principio Puede ser slark Si no Vale, ronda 20 de monstruos Podemos jugar cómodamente Este tren se va fuera ya De hecho es que tenemos aquí Para meterle bastante de nivel Pues sí, vamos a cambiar a este lado Tomate o potato ¿Qué tal el cofre que sacaste el otro día? Imagino que eso es conversación entre vosotros, ¿no? Yo creo que la gente debe jugar como ella sabe y aprende Y está bien tomar refes Otro jugador es todo el mundo lo hace Pero querer hacer lo mismo que otros tops No es posible ahora Sí, claro A ver, CGA Bebé sale diciendo En ese post Que él con eso Se mete en los 4 primeros El 85% de las partidas Y que gana el 50% de las partidas Lo que no dice Es que él juega 16 horas Y que no todo el mundo está Al nivel Y al alcance De poder hacer eso, ¿no? Eso no lo dice Dice A mí me funciona Haciendo esto Vale, perfecto Pero hay otros elementos También a tener en cuenta No solo hacer eso No hacer eso Te va a dar la victoria Efectivamente Pero sí Está bien tener la referencia Ayer después de tu stream Vi el de Bebé Y claro, en la última ronda Tenía 3 ases 2 estrellas 4 unidades 4 estrellas Siempre busco la economía Ante todo Es lo más importante Economía El problema no es que copien build Sino que lo hagan Cigamente Deberían saber Por qué se hace la build Hombre Es que si copias algo Simplemente porque te han dicho Que funciona en cualquier juego Efectivamente Sin fundamento ninguno Acaba perdiendo mucho Fuelle Eso que estás copiando Este tío está bastante fuerte Es el otro Que ha subido rápido El nivel ¿Vale? Pero mirad la diferencia De economía Me ha hecho 9 de daño Tiene una economía 20 Yo tengo una economía 50 Y aparte de tener una economía 50 Ya soy nivel 9 ¿Vale? Le saco un nivel más Enigma Ahora la próxima Lo pillaré Ahí está Yo busco un poco de referencia Para algunas builds No me copio completamente todo Sí, pues eso No copiar Sacar ideas Qué tocho está el troll Gente Sobre todo con guerreros Ha podido aguantar Con los dos summons Del Venomancer Solamente el troll Toda la pegada Wow, disruptor Esto es la recompensa De hacer tan rápido El nivel 9 Bueno, este tío acaba de meter Todo el oro O sea, mirad Dos de oro tiene Cuatro vías le queda Acaba de meter todo Para no irse fuera Y yo necesito fortalecer Algunas unidades de aquí Oh, el troll Mejor que el alchemist Me va a venir Porque pillo la de trolls Dusa Vale, la próxima Quitamos luna Y metemos medusa Y ya tenemos escamosos Para esa magia Esto yo creo que es la parte Más difícil Del juego O sea Cambiar de la build Que estabas jugando Al principio A lo que estás jugando En el late Intentando minimizar Al máximo El daño Que vas a comer Yo tiene toda la pinta De que lo he hecho Demasiado rápido Porque ahora estoy Zampando daño Los cambios Al guarden Perfecto Al que mío estáis La Venom Lo guarden Necro Quitamos el tux Buenas Aguanta Kawaii Hola Nay No te había visto Lo que veo más últimamente En lugar teniente En mi rango Gente buscando a Dred El pacto Si Contrato Pero prueba Prueba lo que he comentado Hoy En el vídeo Yo me pongo a llorar Si tengo que quitar a alguien Vamos a quedar La locura Para el troll Total Nadie me usa No te hagas No te va Aguanta Que me voy No te va Un saludo Control Y Bueno, estamos ahora contra un tío que lleva una build de primordiales súper fuerte Pero es que Chamanes, con el silenciar del disruptor Le deja su build sin maná De hecho, el tío estaba en racha Y seguramente ahora no entienden muy bien por qué Se le ha cortado la racha y se ha quemado todo el oro Pero es que eso tiene una sinergia brutal, ¿eh? Chamanes con silenciar el disruptor Tenemos mago, daño mágico en general Lo que vemos aquí arriba, lo he comentado también Daño mágico muchísimo Muy buena, espesor Sí, aguanta, kawaii Estaba diciendo Mizodaku que lo íbamos a intentar hacer en alguna partida Y más o menos Pues he mostrado en esta Cómo es la transición y eso Lo que pasa es que, obviamente, yo no soy bebé Pero creo que la idea ha quedado clara De hecho, mirad, este tío que tenemos enfrente Lleva exactamente la misma build, gente Solo que tiene más estrellas Vale, lleva el alchemist que hemos dicho en el vídeo Lleva el doble escamoso con el taizy slardar Lleva el doctor, lleva el necro Lleva el disruptor Lleva el art warden Lleva todo, lleva todo lo mismo que nosotros Guerrero, brujos con escamoso Solo que los lleva dos estrellas Uf, qué dolor A ver, Doom y Doctor Necro No puedo quitar ahora mismo un guerrero Podría quitar un brujo Podría quitar el alchemist Pero la idea más que quitar uno Es meter otro A nivel 10 Bueno, así le hemos defendido Sobradísimo No, lo siguiente Ojo, Geraldo Senpai Music ¿Qué pasa, reptil, con la música? ¿Por qué pones la medusa tan adelantada? Pues por la misma razón Que el enigma Para que tire rápido El petrificar Medusa no es DPS No lo estamos utilizando DPS Bueno, otro que lleva más o menos Lo mismo que hemos comentado Disruptor Enigma El troll Lleva su Tidehunter Otro Kunkka Para llevar más TC Aquí viene el barquito Bueno, esto lo tenemos hecho Solo queda el troll Peligroso ¿Bebé escobreano? No le he preguntado El mejor ítem Para el pelonchas Para el pelocho A mí me gusta mucho Con una daga Gente, con una daga Que se teletransporte detrás Cuando tienes Una combinación muy agresiva Tipo magos Te da muchísimo tiempo Si no tienes una daga Cualquier cosa defensiva Una cota de malla Joder, espero que mi rango No se abuse de eso Porque necesito ver exactamente Cómo se hace esa build Bueno, pues esta primera partida Era un poco Demostración de eso Así que gente Los que habéis llegado tarde Pues luego lo ponéis Desde el principio Y más o menos veis La transición que hemos hecho De ese early mid Super barato Teniendo en una ronda 12 50 de oro 13 Si os va mal Como mucho 14 como muchísimo En la 14 Tenéis que tener 50 de oro 70 de oro Tiene, eh La arriba Va muy fuerte Con esos magos Vamos a tener que posicionar De hecho Voy a tener que meter Mi cuarto brujo ya A ver Qué objeto pillamos Obviamente, ¿no? Vale Vamos a jugar Con interés 2 Durante un rato Este tío es el que está Fuertísimo De hecho Nos empareja Contra él, eh El top 1 ese Que va fuertísimo No sé si podamos Con él, eh Lleva muchísimo Daño mágico Ha entrado bien El disruptor Tenemos todo silenciado Así podemos Con él Madre mía Gente, qué masacre Le hemos masacrado, eh Al top 1 De todas formas Ahora va a reposicionar Porque le hemos metido Todo en la boca De 50 a 30 Le hemos mandado Bueno, ya está rojito Como todos nosotros Le he visto jugar Y hacía todo el rato Lo mismo Ha ganado con un primero Más de la mitad Sí, Sabir La verdad que es que Bebé tiene Yo qué sé No saca mil horas De juego a todo el mundo O sea, tú imagínate Jugar 16 horas al día Y tiene súper automatizado Lo que hacer En qué momento Cómo hacerlo Todo, todo O sea, es que lo tiene ya Súper automatizado Creo que Medusa aquí Va a sacar más Taiz Tiene también al guarden Se me va a caer el disruptor Ojo que igual aguanta Vale, mete el silenciar Antes de morir Perfecto, perfecto Lo único que es slark A ver que está hinchadete Vale, fuera Tenemos todavía La tumba A salvo Así que nos tiene que ir dando Más sustain de unidades Y esto está hecho No sé si haya égida Por aquí No No Siete Troll Troll Dusa Vamos a meterle Por si estuviesen ahí Las unidades Que no se las lleven ellos Que no se las lleven ellos Porque también están metiendo Y no vamos tan sobrados Está silenciada Medusa No ha podido tirar el petrificar Esta nos traemos A ver si nos quedamos dos Y posicionamos solamente Contra este tío Sería muy importante eso Vale, perfecto Ok Triple Templar Madre mía, gente Un enigma ahí Falta uno de oro, eh What the fuck Bueno, aquí Medusa Miguelax Muchas gracias Por eso colo Buah, me ha colado de lleno El disruptor, eh Tiene un daño muy bestia Puro zombies y art warden Creo que otra vez caemos Sí Vale, vamos a tener que meter Los brazaletes de desesperación Que lleva el Tidehunter Que es que no le está dando tiempo De llegar ahí atrás Se lo vamos a tener que meter Al Doom Para hacer doble Bloqueo con el Doom Y a ver si sacamos Un objeto de DPS Para el Dark Warden Que es el que se está quedando En pie todo el rato Pero El cambio que se ha notado Tanto gente Es el Lich Voy a bloquear esto Por lo menos evitamos Que este Lich Le vaya a él Es que como meta El Lich 2 ya Un Mago 6 Y también esto, eh Nos está jodiendo la vida El amanecer de Ristul Nos está jodiendo la vida No tenemos nada de curación De sustain Pues esto iría muy bien También en el Troll, eh Pero yo creo que el Troll Vamos a asegurar El Petrificar También Vamos a ver Si el Doom Bloquea dos unidades Buah Muy bueno el Biorrotal ahora Uh, se ha quedado uno Le iba a decir GG Pero no, se ha quedado uno Ojo Ojo, eh Es que tiene todo Lejos de mi rango De la tumba Tiene todo rango Entonces mi tumba Es totalmente useless Pero soy yo El que le tiene que meter Presión a él Soy yo el que tiene chamanes Y el que tengo CC Bueno, este está Ultra y ahora sí Tenemos que tirarnos Encima de él Ey, ¿qué pasa Joan? Muy buenas Si yo era bebé Hubiese dicho Totalmente lo contrario Para ganar Y me partía de risa Después Sí lo he dicho a Treyu Que la verdad Que mueve tal cantidad De gente ese tío Que nos podía haber troleado Perfectamente, eh Nos podía haber metido Un troleo Podía meter El primer post Que pone en Reddit La primera vez que escribe Nos mete un troleo A todo el mundo Y mucha gente Se lo cree A ver gente Me voy a poner al día Con los comentarios Bueno, Sabik Mientras te diviertas En el proceso Y eso Ya sabes que luego Van a hacer reset Así que intenta Pillar Lord Y así tanto sea Bueno, si es hard reset Te va a dar igual Porque vamos a perder Todos el rango Pero si es soft reset Pues por lo menos Si pillas Lord Pues ahí lo tienes asegurado Para la temporada 1 Yo he seguido su consejo Y me ha ido bien Hola, Miotisadus ¿Qué pasa? GG, GG, GG Sí, tiene más probabilidad De que silencien Esas unidades Con los humanos O sea, los humanos El porcentaje que tienen Los humanos De RNG Es increíble Puede que en una ronda Sean totalmente inútiles Y puede que en otra ronda No te dejen hacer nada Ahora repite esa partida Unas mil veces Y top 1 asegurado Eh, Adotex Ya sabes como es mi forma de ser Como suelo ser yo Como soy yo siempre Así que No creo que eso suceda Pues yo no soy top 1 En Lord Así que paso de lo que diga Muy bien, Dazar